¿Sabías que una persona en promedio gasta 14 horas diarias hablando consigo mismo mentalmente? A esto es a lo que le llamamos diálogo interno. ¿Y sabías que el 80% más o menos de ese diálogo interno es negativo? El día de hoy quiero compartirte cómo puedes identificar ese diálogo interno negativo y quizás mejorarlo un poco para que mejores tu vida significativamente y puedas lograr todo lo que te propones. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y bueno, antes de continuar me parece importante aclarar que no todo el diálogo interno negativo es malo. En muchas ocasiones pensamos negativamente ciertas cosas con el objetivo de protegernos a nosotros mismos. Por ejemplo, si tú vas en un callejón oscuro y tu mente te empieza a decir cosas como que estás en peligro, pues quizás esto te puede permitir sobrevivir si tomas la decisión de no seguir por ese camino o algo parecido. Entonces en muchas ocasiones ese diálogo interno negativo está allí para protegerte, para ayudarte a sobrevivir justamente y así es como evolucionó nuestra mente a través del tiempo. Sin embargo, en otras ocasiones ese diálogo interno negativo te puede causar miedos, te puede generar estrés, ansiedad y todo de pronto relativo a que tú emprendas un nuevo proyecto, a que tú montes tu propio negocio, a que tú le digas ciertas cosas a ciertas personas. Y allí es donde te puede afectar negativamente el hecho de contar como con ese diálogo negativo. Entonces lo primero que hay que hacer, digamos para todo esto, es algo que muy pocas personas hacen día tras día y es analizarte a ti mismo, analizar cuáles son tus pensamientos, tratar de incluso llevar una libreta o una agenda en donde anotes cuáles son esos pensamientos que se repiten más, qué cosas a lo largo del día se vienen a tu mente así sin tú saber como por qué y como cuando las personas de pronto te dicen algo, qué es lo primero que tú piensas o sientes al respecto. Este tipo de libreta lo podrías llevar digamos durante una semana, todos los días y de pronto puede ser algo, no sé, puede ser en papel, también puede ser que lo tengas en tu teléfono móvil, pero lo importante es que lo hagas en el momento en que tengas fresco ese pensamiento, porque básicamente en promedio tenemos unos 60 mil pensamientos al día y pues aunque no vamos a anotar los 60 mil pensamientos en esa libreta porque sería totalmente agotador y la mayoría serían, estoy cansado de anotar esto... La idea es que tú tengas en cuenta los pensamientos predominantes para que como que detectes e identifiques cuál es esa mentalidad que domina tu vida y básicamente pienses y analices si debes mejorarla y cambiarla por otra o no. El siguiente paso sería identificar patrones o cosas que se repiten, de esta manera tú puedes darte cuenta como a qué cosas le estás dedicando mucho esfuerzo mental, qué cosas te están atormentando día tras día si aplica, qué cosas de pronto requieren mucho esfuerzo y tú estás pensando recurrentemente una y otra vez sobre lo mismo, quizás una decisión que aún no has tomado, quizás algo que va a pasar en el futuro cercano que te tiene pensando y de esta manera tú prácticamente te llevas a un punto en el que tú dices estas son las situaciones que debo resolver y estas son las cosas que están ocurriendo en mi vida actualmente. Lo peor que puedes hacer es ignorar esas señales que te da tu mente, es ignorar ese diálogo interno y es ignorar esas conversaciones que estás teniendo contigo mismo, porque en muchas ocasiones así como cuando te digo que hay cosas que pensamos y no sabemos de dónde provienen, es nuestra mente subconsciente tratando de darnos un mensaje. Por otra parte debemos modificar lo que no esté como a nuestro gusto, lo que no esté adecuado, lo que consideramos que es importante para nosotros, las cosas negativas tratar de resolverlas, tratar de dejar de pensar negativamente en ciertos sentidos, si estás estresado sobre una decisión que tienes que tomar, pues tomar esa decisión lo más rápido posible porque eso te puede generar consecuencias negativas en otros sentidos. Si hay una persona que te hace sentir mal, tratar de priorizar tu tiempo de manera que no tengas que dedicarle tanto esfuerzo mental a pasar con esa persona, porque pues realmente las personas tóxicas pueden absorber toda tu energía en algún momento determinado. Y básicamente analizar cómo es ese estudio que haces sobre ti mismo para poder tomar una decisión. Muy pocas personas hacen este autoanálisis y te garantizo que te va a dar un poder increíble, y tú puedes hacerlo cada tres meses o cada seis meses y vas a ver en cada... O si guardas las anotaciones que hagas, en cada una de las iteraciones vas a ver tu progreso y tu evolución y la manera en que te vas conociendo a ti mismo y el poder que eso te va dando. Y finalmente para complementar toda esta estrategia, debes alimentar tu mente de cosas positivas, de mensajes positivos, de inspiración, de estrategias que te ayudan a lograr el éxito que deseas y de todo tipo de cosas que de alguna manera u otra estimulen a tu mente a través de fuentes externas, no solo de ti mismo, de manera que no se vuelva como tu diálogo interno en un ciclo vicioso en el que estés repitiendo una y otra vez las cosas negativas, sino que haya fuentes externas diciéndole a tu mente, esto puede ser de esta manera, esto es positivo, puedes tomar tal decisión, puedes ser feliz o cualquier otra cosa que tu mente como que empiece a razonar y diga, ok pues tiene sentido y así, como que te ayude, como que sea una ayuda externa para poder contribuir positivamente a ese diálogo interno. Y si quieres aprender mucho más sobre cómo tener una mente positiva, quizás eliminar esos pensamientos negativos repetitivos en tu mente y justamente entrar como en armonía con tu calidad de vida y contigo mismo, entonces tengo un material gratuito que sé que te va a encantar. Es totalmente exclusivo para suscriptores, si no lo consigues en ninguna otra parte y para acceder a él simplemente entra a la página www.juan.sc.positivo Así que eso es todo por ahora y si te gustó este video, entonces suscríbete a mi canal para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos videos. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima.